Música Nos encontramos en el acceso Juan 23, donde se han colocado 10 cestos de basura para que juntos sigamos promoviendo la limpieza de nuestra ciudad. Era un pedido que nos habían hecho los vecinos de Chacabuco, que usan el acceso para cuando van a hacer actividad física. Era una necesidad que había, tomamos la decisión de hacerlo, en principio de colocar 10 cestos de residuos a lo largo de todo el acceso Juan 23. Son del mismo modelo que colocamos en la Plaza General Paz, cestos de residuos que hace la cooperativa que funciona en el sector industrial planificado, una cooperativa de herrería, a la cual generalmente acudimos para hacer este tipo de trabajo. Y en el día de hoy se van a estar terminando de colocar cada uno de ellos. Esperamos que los vecinos ahora no usen más el piso, sino que usen los cestos. Y después el servicio de limpieza municipal irá a retirar lo que en ellos se deposite. La idea de este municipio, de este intendente, es que el municipio esté en situaciones óptimas de limpieza para poder disfrutarlos todos. Es una ciudad limpia, es la que menos ensucia. Así que nosotros, la parte nuestra, tratamos de hacerla lo mejor posible, de recolectar todos los residuos, pero necesitamos de la colaboración del vecino. Otra parte que nos corresponde es poner la infraestructura necesaria para que la gente tenga los lugares donde depositar la basura. Así que estamos tratando de identificar los lugares en los cuales se hace mucha circulación de personas y que sean espacios públicos para que coloquemos estos residuos y que la gente no los tire en el piso y los tire en los cestos para nosotros después hacer el trabajo de limpieza. Este es un acceso que cientos de personas transitan diariamente. Es fundamental mantenerlos limpios.